Abuelito, abuelito, ya ven, te estamos esperando. Tu historia es nuestra historia. Ya son 60 años a tu lado y nos sentimos parte de tu familia. Te acompañamos desde el inicio y mira todo lo que has logrado. Porque lo que empezó con un crédito para tu casa, ahora es mucho más. Vamos, vive un deseo. Que nosotros te ayudaremos a convertir tus sueños en realidad. Mutualista Pichincha. 60 años construyendo tus sueños. ¡Gracias!